Fueron caminos sin tepido Es así que yo empiezo a olvidar No hay que olvidarse de la prueba Es que al principio se olvidará Es este camino en ti que va hacia el infierno Es el miedo y el dolor ¡Señor! 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 Bueno, camino sea vacío Es el vacío que te queda La soledad se vuelve y te la compa y crea Vaya la pena, amor y se le espera Quiero que era la verdad, la que te enseña Quiero que el amor es el dolor Que más allá de esta vida es verdad Que existe un mundo interior ¡Señor! 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 Porque es así que no empiezo a olvidar Es que olvidar será tan bueno Es que quisiste olvidar Es ese camino que te lleva hacia el incierto Es ese camino que te lleva hacia el incierto Será igual Pero ¡Suscríbete al canal!